hola buenas que tal como están pues miren ahora aquí en la playa pues andamos disfrutando acá pero ahorita está bien solo solo que aquí adentro si hay mucha gente y pues andamos con las medidas de bioseguridad por por el virus pues entonces los andamos protegiendo ya está toda mi familia la familia de mi cuñada aquí están todos los niños y aquí está mi sobrino salud hola vanesita y aliso y aquí ando en la playa está bastante fuerte para contarles que yo una tan sola vez me bañado así en la playa en el mar y pues me da miedo la única vez que me bañé casi me arrastra pues entonces quedé con miedo y aquí tenemos la piscina ya estaban necesitas solas esta mañana aquí está la copia aquel día se nos metió entre la copita aquí está mi papi está haciendo bien papi ya lo tiene las dos tutores en los brazos ya esa mano si ya la puedo ver un poquito más y aquí andamos aquí están mis hermanas madres saluda y ahí está mi hermano salud en bichas y la alisito va a dejar el arco y ahí está y no voy a caer pues no una sola a esta bachita Allá está más onda, pero ya no se vayan a ir. Y así está él. ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! Pero griten, pues. ¿Y por qué no hacen cuatro equipos, pues? ¡No! ¿Qué? Está muy chiquito el pedazo para el puño. ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! Y después lo vuelven a sembrar otra vez. ¡Ya estuvo! ¡Ganaron uno a cero! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó, hombre! ¡Fuera! ¡Llegó! ¡Ja, ja! ¡Sí, hombre, a la más lejos! ¡Allá ven, en el último! ¡En el último, póngalo! ¡Morriña, morriña, morriña, morriña! ¡Morriña! ¡Morriña, morriña! ¡Morriña, morriña, morriña! ¡Vamos! ¡Da, pues! ¡Cero palabras malas! ¡Los estoy oyendo! ¡Ja, ja, ja! este cipote es nieto del pastor de a de san miguelito este de don cepeda no lo conoce de vista no más si el es nieto de él para seguirnos en la playa aquí vamos a ir a caminar un rato aunque ahorita dicen que no se puede bajar no se puede meter una al mar porque dicen que está muy fuerte entonces aquí vamos a ir nada más vamos a ver el partido de fútbol que están haciendo los cipotes ahorita y aquí están las niñas que se están bañando en la piscina dale allá se tiró vanes y ellas siguen disfrutando allí nosotros vamos a ir aquí un rato a caminar a ver a estos ay pero es que este solo está fuerte ahorita qué barbaridad si está fuerte el sol yo no voy a levantar ni ver si no voy a levantar ni ver si no voy a levantar ni ver no yo no y todas con suerte si está bien fuerte el sol ahorita así que aquí vamos hoy se ha venido todo lo que es que es verdad que la vez pasada que venimos el agua no ha llegado hasta ahí estaba más lejos ha salido el mar no tengo una foto y no yo meterme no mija está yo acá no meterme no meterme meterme mija está yo acá no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.